El día después de las fiestas patrias fue de balances y en 2017 todos sonrieron, los fonderos reconocieron ganancias, el municipio celebró el éxito de su plan de seguridad y Carabineros destacó la baja en un 44% de los accidentes de tránsito con un día más de festejos que el año pasado. El ministro de Obras Públicas constató un 65% de avance en las obras de ampliación de la calzada de la ruta 7. La carretera austral hasta Pelluco sería reabierta a la circulación antes de fin de año. La carrera de algunos a la presidencia, el Parlamento y el Consejo Regional entró en tierra derecha con el inicio oficial de las campañas electorales. El CERVEL presentó además a un equipo de fiscalizadores encargados de vigilar el cumplimiento de la ley de cara a los comicios. Estas y otras informaciones en el pulso de la noticia de hoy en Vértice TV.